La señora Díaz lo hizo en el debate de Estado de la Comunidad y lo ha vuelto a hacer hoy. Ha mentido descaradamente en la materia de la corrupción. Y le voy a explicar por qué. Dice que supuestamente esa investigación que están llevando a cabo desde el Gobierno finalizará en 2015. Pues yo le digo que han calculado estratégicamente y maquiavélicamente los plazos. Porque en 2015 la mayoría de las irregularidades habrán prescrito y entonces no se podrá reclamar dinero y seguirá donde algunos quieren que siga ese dinero en lugar de ir a las arcas públicas a crear empleo.